Ok, ok Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba en celo Fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron Viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento Viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento En San Fernando fumé un poquito, fue lluvia seca, no fue delito Y que no necesito, me di, yo te preciso Dime que no rompiste la madrugada, que no te fuiste Que despertar la próxima vez, no serán tan tristes Viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento Viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento Una luz, no más que una luz Querida, una luz torcida que en el desierto cambió mi vida Camarada de rebelión, florcita macumba La despedida, no digas siempre No digas nunca Viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento Viene de ti, viene de mi, viene del viento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento No miento, es un sentimiento, es un sentimiento